Un bus de placas TLU 749 afiliado a la empresa Costa Lai ocasionó la muerte de Yander Rafael Álvarez, momentos en que él se encontraba sentado en una jardinera en las instalaciones de dicha empresa la mañana de este jueves. CNC Noticias Beidupar conoció que Álvarez fue arrollado de frente por el vehículo, por lo que tuvo que ser llevado de manera urgente hacia la clínica pediátrica Simón Bolívar de Beidupar, el cual fallece a causa de las lesiones. El caso de inmediato fue conocido por las unidades de laboratorio de criminalística de la seccional de tránsito y transportes. CNC Noticias Beidupar conoció que al parecer uno de los empleados de la entidad, que no es el conductor del bus, fue quien manejó el vehículo al momento del hecho. La policía investiga el siniestro para verificar quién es el responsable.